¿Cuántas veces has escuchado que para lograr resultados distintos tienes que hacer acciones distintas? Hola que tal, muy buenas a todos, te saluda David Torres Villanueva y en este video quiero presentarte una increíble oportunidad con la cual tú vas a aprender a generar ingresos por internet desde cero me da igual que tú no tengas ninguna experiencia en el mundo de ganar dinero por internet que si tú te pones esa meta lo vas a lograr hacer y no solamente eso sino como tú puedes estar generando altos ingresos simple y sencillamente utilizando tu teléfono celular voy a compartir la pantalla de mi celular para que tú puedas ver cuánto dinero puedes generar operando desde tu teléfono celular cuánto dinero puedes ganar si tú te pones esa meta y te pones la meta de cumplirla así que aquí tenemos la aplicación de MetaTrader 4 y como tú puedes ver hemos iniciado una cuenta con una inversión de 100 dólares que es una inversión bastante baja, bastante económica y aproximadamente dos días operando esta cuenta ya tenemos un beneficio de 266 dólares que es más del 200% de esta cuenta y como puedes ver es una cuenta totalmente real que está a mi nombre para que puedas ver que todo esto es dinero completamente real y ahora quiero comentarte cómo es que yo he logrado obtener estos resultados ahora tú te preguntarás cómo es que yo tengo estos resultados cómo es que yo he logrado obtener estas ganancias simplemente utilizando un teléfono celular yo llevo operando en el mercado de Forex por más de un año y medio y créeme que no ha sido para nada sencillo ha sido muy pero muy complicado, he perdido mucho dinero pero créeme que ha valido por completo la pena ha valido por completo la pena ¿por qué? porque actualmente puedo generar un muy buen dinero semanalmente, mensualmente, simplemente operando desde el teléfono celular así que yo quiero comentarte lo siguiente si yo te enseño en los próximos dos meses a que tú como mínimo generes unos 200 dólares al mes ¿estarías dispuesto a pagar el precio de trabajar directamente conmigo diariamente durante esos dos meses para obtener esos resultados? coméntalo aquí abajo en los comentarios y ahora sí, comenzamos bienvenido a Money Cash 7 Diamond Traders la academia donde tú vas a poder aprender a generar ingresos por internet desde cero ya sea de maneras gratuitas si tú no tienes inversión no te preocupes si no tienes ni siquiera 15 dólares en los cuales tú puedas invertir en la plataforma tranquilo que también va a haber contenido gratuito para que tú puedas formarte para que tú puedas obtener desarrollo personal para que puedas ver páginas de cómo poder ganar dinero de manera gratuita y si tú quieres aprender a generar ingresos desde tu celular grandes ingresos, ingresos considerables y hacerlo esto de manera profesional como yo y muchas personas alrededor del mundo lo están haciendo tienes la academia Diamond Traders que es la academia donde tú te vas a formar como trader profesional pero antes de comenzar a hablar de cómo tú puedes estar generando estos resultados cómo funciona todo este sistema y presentarte en sí la academia quiero hablarte de algo muy en concreto ¿qué es Forex? seguro que te has preguntado que si esto es real que si esto funciona que si esto no es una estafa y tantas cosas que existen por internet desde ya quiero decirte que esto es completamente real que esto es completamente cierto llevo más de un año generando ingresos al principio fue bastante poco pero poco a poco esto fue aumentando y todo el dinero que he podido generar he podido retirarlo y es algo que me ha permitido mucha pero mucha libertad de tiempo así que quiero explicarte qué es Forex y cómo tú puedes ganar dinero operando en este mercado Forex es el mercado financiero más grande y líquido a nivel mundial ¿por qué? porque diariamente se mueven más de 5.3 trillones de dólares al día quiero ponerte un pequeño ejemplo la bolsa de valores la Wall Street de Estados Unidos la bolsa de valores de Nueva York como tú lo quieras llamar mueve más de 5.3 trillones de dólares al mes ¿ok? la bolsa de valores la Wall Street mueve 5.3 trillones de dólares al mes pero Forex mueve todo ese dinero todo ese volumen diariamente así que ya te puedes dar una idea de cuánto dinero se puede ganar en Forex si tú lo haces de manera profesional puedes estar generando unos 10 dólares al día unos 20 dólares al día unos 50, 100 o la cantidad que tú quieras eso va a depender de tu meta que tú te pongas pero yo creo si tú aprendes a generar unos 10 dólares al día 20 dólares al día 50 o 100 desde tu teléfono celular desde tu computadora o desde donde tú quieras créeme que por allá afuera no hay tantas opciones no hay tantos trabajos no hay ninguna empresa que te permita como mínimo estar generando unos 200 300, 500 o de aquí a unos 2 años poder generar unos 5 mil 10 mil dólares al mes fíjate que eso no existe y si tú haces de Forex tu profesión estoy seguro que vas a ganar mucho pero mucho dinero ahora Forex opera las 24 horas al día 5 días a la semana eso quiere decir que tú de lunes a viernes tanto en la mañana cuando estés durmiendo o en cualquier hora del día tú puedes estar generando ingresos operando en el mercado de Forex tú puedes operar desde cualquier dispositivo no necesariamente necesitas un teléfono celular no necesariamente necesitas una computadora o un iPhone sino que simplemente necesitas un dispositivo con una conexión a internet para que lo puedas hacer ahora en resumen el mercado de Forex es un mercado donde lo único que tú tienes que aprender a hacer es aprender a comprar barato para luego poder venderlo caro y lo único que tú tienes que hacer es analizar los gráficos que puedes ver en la pantalla de mi celular un ejemplo aquí tenemos el gráfico del dólar versus el peso mexicano hemos hecho una venta en la parte superior donde está la línea negra donde está la cruz en estos momentos y todo lo que ha bajado son ganancias que actualmente me están generando arriba de 63 dólares cada acción que está puesta en estos momentos o cada operación así que simplemente si tú aprendes a hacer eso con cualquier divisa como puedes ver aquí de manera profesional puedes estar obteniendo resultados tal cual como yo lo estoy haciendo y muchas personas que están dentro del equipo también lo están haciendo ahora ¿qué es Money Cash 7 Diamond Traders? es una academia donde tú vas a aprender a operar en el mercado de Forex de manera profesional desde cero me da igual que si tú no tienes nada de experiencia que si tú es la primera vez que estás oyendo hablar de este mercado que tú si pones de tu parte y te pones la meta de aprender lo vas a lograr hacer no solamente vas a tener educación en el tema de Forex sino que vas a tener mucha educación en el desarrollo personal que es muy importante para que tú puedas desarrollar negocios por internet vas a tener una academia de Forex desde un nivel básico intermedio y avanzado tienes todo este contenido enfocado en Forex y no solamente en Forex vamos a hablar de acciones CFDs y criptomonedas todo desde cero tienes las mejores estrategias de trading tienes más de 50 videos exclusivos de entrenamiento para que tú te puedas formar como trader vas a poder ganar dinero desde 7 dólares hasta 70 dólares si tú deseas recomendar la academia que son pagos instantáneos que te llega a tu cuenta y no solamente eso también tienes un canal de señales donde personalmente yo y otras personas las cuales estamos llevando esta academia mandamos señales diariamente para que tú puedas simplemente copiar y pegar y puedas generar rentabilidad sobre esas señales y por último vas a tener la posibilidad de solicitar esta tarjeta Payoneer si tú deseas desarrollar el negocio promocionando la academia con la cual tú puedes retirar todo este dinero directamente con esta tarjeta en cualquier cajero ¿ya? así que la academia Diamond Traders la academia Diamond Traders en sí se enfoca en enseñar a todas las personas que como mínimo aprendan Forex en 60 días de manera garantizada por eso te hacía la pregunta al inicio de este video si yo te enseño en los próximos dos meses a que tú como mínimo estés generando unos 200 300 dólares al mes ¿estarías dispuesto de pagar el precio de trabajar directamente conmigo diariamente para obtener esos resultados? si tu respuesta es sí con este sistema lo vas a lograr porque hay muchas personas que ya están obteniendo estos resultados y simplemente han tomado la decisión de formar parte de la academia vas a tener como ya lo vuelvo a mencionar 50 videos de entrenamientos todos los videos son de básico hasta avanzado y son paso a paso aquí no te vas a perder todo vas a aprenderlo desde cero también tienes webinars interdiables interdiariamente y sesiones de trading en vivo donde nosotros hacemos interdiariamente clases y entrenamientos son los 10 lunes miércoles y viernes entrenamiento con todo el equipo así que lo único que tú tienes que hacer es te conectas a estas clases vas a ver sesiones de trading en vivo vas a tener entrenamiento vas a poder hacer cualquier pregunta y de esa manera vas a aprender mucho más y también vas a poder aprender las mejores estrategias de mano de las personas que están obteniendo estos resultados y son resultados que obtenemos diariamente las señales como ya te lo vuelvo a mencionar vas a poder recibir señales a tu teléfono celular en la aplicación de telegram para que tú de esta manera lo único que tengas que hacer es copiar y pegar estas señales y vas a poder generar una rentabilidad sobre el dinero que tú quieras operar ok vamos a analizar no solamente el mercado de forex en el mercado de divisas sino que vamos a analizar el mercado de acciones que es un mercado donde tú puedes ganar mucho dinero también si lo haces de manera profesional y el mercado de las criptomonedas que es un mercado muy sonado y uno de los más recientes donde muchas personas han ganado mucho dinero simplemente haciendo trading ya no solamente eso sino que vamos a hacer análisis diarios y semanales eso quiere decir hacemos análisis a corto plazos y a largo plazo aquí tenemos los resultados que hemos estado obteniendo los dos últimos meses operando en el mercado de forex tenemos dos cuentas reales que fueron mis cuentas reales personales donde con una inversión de 300 dólares en una semana la llevamos a más de 1000 dólares y la otra con otra inversión de 300 la llevamos a más de 1600 dólares simplemente con operaciones sencillas que mandamos de hecho al canal de las señales así que todas las personas que estuvieron atentas también generaron buenos resultados y no solamente eso que si tú deseas promover la academia vas a poder ganar dinero simplemente por recomendar de hecho ya tenemos personas trabajando en nuestra academia en el sistema y se les ha enviado sus primeros comprobantes de pago como puedes ver aquí tenemos un comprobante de pago que dice Money Cash 7 Diamond Traders le ha enviado 180 dólares a uno de los socios que está promoviendo la academia ahora tú te estarás preguntando cómo puedes obtener una libertad financiera y cómo puedes empezar en nuestro equipo lo único que tú tienes que hacer es comprar cualquiera de las membresías en sí tenemos dos membresías la membresía Money VIP 7 es una membresía que te va a permitir ganar 7 dólares ilimitadamente por cada afiliado es un sistema de marketing que si tú lo recomiendas a una persona a 2, a 3, a 5 vas a poder ganar 7 dólares los pagos son automáticos directamente a tu cuenta de Paypal esto es más que nada para las personas que quieran aprender a ganar dinero de manera gratuita personas que quieran aprender a ganar dinero desde cero con negocios gratuitos esta es la membresía para esas personas las personas que tal vez deseen obtener un curso de desarrollo personal esta es su membresía para todos ellos tienen un curso de marketing digital completo y tienen una lista de 150 grupos en Facebook para poder conseguir sus afiliados para poder ganar dinero y también tienen la tarjeta Mastercard Payoneer que pueden solicitar obviamente cuando consigan sus primeros pagos ahí lo tienen y también tenemos un plan de compensación exclusivo para este sistema para esta membresía si tú eres una persona que le gusta crear equipo que le gusta recomendar alguna cosa si tú recomiendas a 5 personas esta membresía de 15 dólares vas a ganar 7 dólares de manera ilimitada por cada afiliado recuerda que los pagos son mensuales y tú vas a poder ganar 35 dólares mensuales simplemente con 5 personas ok con 10 personas ganarías 70 dólares al mes con 20 personas 140 dólares al mes con 50 personas 350 dólares al mes y con 100 personas más de 700 dólares al mes es difícil conseguir las personas claro que si es difícil es complicado claro que si pero nosotros te enseñamos a como tú lo puedes hacer desde cero y créeme que así te demores 2 meses 3 meses 5 meses en generar unos 350 700 dólares al mes créeme que vale por completo la pena porque por ahí afuera no va a haber ningún negocio que te permita ganar tanto dinero en tan poco tiempo si luego tenemos la membresía Diamond Black Trader esta membresía es exclusiva para las personas que quieran enfocarse solo en aprender Forex de manera profesional esta academia te va a brindar la posibilidad de que tú aprendas como mínimo Forex en 60 días pero eso va a depender muchísimo de cuántas ganas tú le pongas la membresía tiene un valor de 125 dólares la inscripción y tiene un valor de 105 dólares al mes pero como recién estamos lanzando la academia recién llevamos una semana operando con la academia ya son más de 33 personas que se han inscrito ya tenemos 33 personas que son parte de este equipo parte de la academia y que están aprendiendo todo lo que tienen que saber para poder generar ingresos operando en el mercado de Forex y hemos decidido lo siguiente para las primeras 100 personas para las primeras 100 personas que inician en la academia lo único que van a hacer va a ser un único pago de 125 dólares y se acabó van a estar activos por el tiempo que ellos quieran van a recibir las señales por el tiempo que ellos quieran van a tener acceso a toda la academia por el tiempo que ellos quieran con una única inversión de 125 dólares no van a tener que pagar ninguna mensualidad pero eso sí solamente va a ser para las primeras 100 personas ya van más de 34 o 35 personas que están dentro del equipo de hecho en estos momentos te voy a mostrar el Whatsapp para que lo puedas ver del equipo que nosotros tenemos y puedas ver cuántas personas ya tenemos aquí en el equipo aquí está el Whatsapp del grupo Diamond Black Traders y actualmente somos más de 36 personas así que si tú quieres formar parte de una de estas 100 personas corre que se van a acabar los cupos muy rápidamente también tenemos el canal de señales te lo quiero mostrar para que tú puedas ver todas las señales que estamos mandando a todo el equipo aquí tenemos el canal de señales y como puedes ver tenemos muchas señales que se mandan diariamente interdiariamente y no solamente son señales que se mandan de Forex o del mercado de divisas sino que también mandamos señales del mercado de acciones aquí lo puedes ver y aquí tenemos ya 47 suscriptores si tú quieres ser una de las primeras 100 personas en ingresar a la academia en formar parte de nuestro equipo y tener acceso a todo lo que te voy a mencionar corre rápido aquí tienes todos los datos para poder contactarte y puedes comprar tu membresía lo más rápido posible y lograr ser parte de las primeras 100 personas en nuestro equipo todas las personas van a tener la posibilidad de ganar desde 30 dólares a 90 dólares por afiliado de manera ilimitada si desean recomendar la academia ojo a esto recomendar la academia no es obligatorio si tú quieres hacerlo vas a poder ganar dinero más rápido tal vez te puedes capitalizar pero si no lo haces no pasa nada no pasa absolutamente nada que tú simplemente aprendiendo forex puedes ganar dinero si vas a tener acceso a toda la academia online vas a tener acceso a las señales o sea vas a poder ganar dinero copiando y pegando las señales no solamente eso tienes un bono de 50 dólares y un bono de 30 dólares que son bonos en cuentas reales si estos bonos los vas a poder operar y si tú generas rentabilidad sobre estos bonos vas a poder cobrar dinero real también tienes acceso a entrenamiento intensivo de trading y los webinars tienes más de 50 videos de entrenamiento para que tú puedas formarte como trader profesional todos los videos están enfocados en forex en acciones en CFDs y en criptomonedas todo desde cero y también obviamente tienes la tarjeta Payoneer si tú deseas recomendar la academia y generar ingreso con el sistema de afiliados pues vas a poder solicitar esta tarjeta para que tú puedas cobrar todos tus ingresos ahora para las personas que les guste recomendar la academia y para las personas que les guste crear un equipo van a poder tener su membresía gratis eso si tú no logras llegar a las primeras 100 personas así que si tú eres una persona que llegó por las 105 110 o 200 y tal vas a poder tener también la posibilidad de tener tu membresía completamente gratis y cómo lo vas a poder hacer lo único que vas a hacer va a ser recomendar la academia a 3 personas y vas a tener acceso a todo completamente gratis aparte de eso ya vas a poder haber ganado tus primeros 90 dólares que se te paga directamente a tu cuenta de Paypal con lo cual tú ya comienzas a ganar dinero todas las personas que son afiliados tienen un link único de registro eso quiere decir que con ese enlace tú vas a poder recomendar a cualquier persona y si esa persona se registra mediante tu enlace tú ganas dinero así de sencillo aparte de eso también tú puedes ganar un ingreso residual ¿qué es lo que quiere decir? si tú compartes la academia con más personas si tú creas un equipo vas a poder ganar un ingreso mensual si tú recomiendas la academia a 5 personas vas a poder ganar 150 dólares al mes que ojo a esto esto no es obligatorio hacerlo para nada esto solamente es para las personas que les gusta crear un equipo que les gusta recomendar la academia y que quieren crear un equipo y quieren ayudar a su equipo a ganar dinero solamente es para estas personas pero si tú lo haces fíjate que con tan solo 5 personas vas a poder estar cobrando 150 dólares al mes que ese es el primer rango en la empresa también tenemos el segundo rango que tú si logras invitar a 10 personas logras recomendar a 10 personas vas a estar generando 400 dólares al mes 40 dólares por cada afiliado que se registre mediante tu recomendación y si tú logras recomendar a 15 personas vas a estar generando 750 dólares al mes vas a estar ganando 50 dólares por cada persona nueva y de esa manera alcanzas el rango Diamond 750 y esto no se queda solamente ahí si tú quieres crear un gran equipo quieres hacer algo muy pero muy grande y quieres tener un ingreso muy bueno puedes promover el sistema de afiliados y puedes estar generando un buen dinero simplemente por recomendarlo con 5 personas tú ganas 150 dólares al mes con la membresía Diamond Black Trader y alcanzas el primer rango que es Diamond 150 y tienes tu membresía gratis con 10 personas tú ganas 40 dólares por cada afiliado nuevo y estarías generando 400 dólares al mes alcanzas el rango que es el segundo Diamond 400 y así con 15 personas 750 dólares al mes con 20 personas 1200 dólares al mes con 30 2100 y así sucesivamente imagínate que tú de aquí a un año logras tener 100 personas en tu equipo en la academia estarías cobrando 95 dólares por cada persona que tú recomiendes así que sería casi toda tuya la membresía y tú estarías generando arriba de 10 mil dólares al mes es muy complicado llegar a tener 100 afiliados en la academia claro que sí es muy complicado pero si tú lo haces vas a poder generar un ingreso mensual bastante pero bastante bueno que vas a poder cobrarlo mes tras mes simplemente por tener un equipo y por último tenemos la membresía Diamond Investor esta membresía es exclusiva para las personas que tal vez no tienen tiempo de aprender o simplemente quieren generar un ingreso o una rentabilidad sobre su inversión tú vas a poder invertir desde 200 dólares hasta un máximo de 5 mil dólares a un plazo fijo ¿qué es lo que quiere decir? si tú inviertes a un plazo fijo del 30% vas a ganar en dos meses el 30% de interés sobre tu capital quiere decir si tú inviertes mil dólares en dos meses recibirías de retorno mil 300 dólares si tú inviertes en el plazo fijo de 50 dólares que es un plazo fijo a un contrato de tres meses si tú inviertes mil dólares al cabo al cabo de tres meses estarías recuperando mil 500 dólares si ahora si tú inviertes a un plazo fijo del 100% quiere decir que a un contrato de 5 meses tú estarías generando el 100% de tu inversión eso quiere decir que si tú eliges el plazo fijo del 100% en unos 5 meses duplicas tu inversión tranquilamente ahora tú te estarás preguntando cómo es que se hace para poder generar esa rentabilidad del 30 del 50 y del 100% todo ese dinero se mueve en el mercado de forex y en el mercado de acciones y también en el mercado de las criptomonedas para obtener esos resultados y ese retorno sobre el capital que tú inviertes si y por último quiero comentarte que si tú deseas promover la academia vas a poder solicitar esta tarjeta que es la tarjeta Payoneer con la cual vas a poder cobrar todos tus ingresos tú puedes cobrarlos directamente a tu cuenta de Payoneer o directamente a tu cuenta en Paypal los pagos son automáticos a tu cuenta de Paypal si tú recomiendas a cualquier persona la academia automáticamente en un plazo máximo de 4 horas tienes tu pago directamente a tu cuenta de Paypal y si tú quieres cobrarlo directamente a Payoneer lo vas a poder hacer con un mínimo de 50 dólares si tú tienes 50 dólares en tu cuenta de la academia vas a poder retirarlos directamente a tu cuenta de Payoneer y la plataforma de Payoneer obviamente te va a mandar esta tarjeta con la cual puedes retirar todas las ganancias también lo puedes retirar directamente a tu cuenta bancaria si tú no tienes la posibilidad de solicitar la tarjeta y por último quiero terminar con una pregunta que te quiero hacer en estos momentos y quiero que la dejes aquí abajo en los comentarios allá afuera trabajando de la manera tradicional cuántas formas conoces tú que te permitan ganar en los próximos dos años como mínimo unos mil dólares semanalmente 500 dólares semanalmente 5 mil dólares mensuales dime cuántas conoces tú yo creo que hay muy pocas posibilidades de obtener un empleo el cual te permita ganar de aquí a dos años 5 mil dólares al mes en muchos países de latinoamérica el sueldo mínimo son 200 dólares al mes 300 dólares al mes como máximo 500 hasta mil dólares al mes es cierto que hay profesionales que hay personas ganando arriba de dos mil mil dólares al mes pero créeme que es muy pero muy difícil lograr eso de la manera tradicional así que aquí tienes una oportunidad con la cual tú puedes aprender a generar imagina que te cueste como mínimo unos dos que te cueste unos tres unos cinco o unos diez o un año llegar a generar mil dólares al mes ¿valdría la pena de pagar el precio dos meses tres meses cinco meses un año y luego estar generando mil dólares al mes desde tu celular? la respuesta la puedes poner aquí abajo en los comentarios yo me despido conmigo se verás un próximo video cuídense mucho un saludo a todos nos vemos en un próximo video espero tenerte muy pronto en el equipo y hasta la próxima